¿Qué es el director general de Innovación y Gestión Público-Privada de la Municipalidad Posadas? Soy director general de Innovación y Gestión Público-Privada de la Municipalidad Posadas. Estoy a cargo de la coordinación general de lo que es el estacionamiento o medio electrónico de la ciudad. Y venimos trabajando fuertemente desde la Secretaría de Modernización del Estado en impulsar políticas que tengan que ver justamente con la innovación y todo lo que tenga que ver con la modernización de la ciudad. Teniendo presente que es una fuerte apuesta del Intendente de la Ciudad, Joaquín Lozada para modernizar el Estado en todos sus sentidos, en todos los sectores, digamos. Nosotros partimos desde la premisa que innovar no solamente involucra lo tecnológico sino también a las personas. Entonces tenemos una tarea fundamental que es el desarrollo de las habilidades de los empleados municipales para mejorar la atención al ciudadano y ser más eficientes en nuestro trabajo diario. Bueno, en el tránsito tu trabajo fue importante, digamos, porque estuviste en la coordinación también del SEM. En este sentido se avanzó muchísimo en estos años en Posadas. ¿Cuáles son las conclusiones que sacás de ese trabajo? Bien. El SEM trajo a Posadas una innovación. Como toda innovación, en su momento cuando arrancamos, tuvo su parte de rechazo, ¿no es cierto? Pero actualmente estamos trabajando bien con los vecinos. Hemos desarrollado un trabajo que nos llevó un año de implementación donde dividimos por etapas y esas etapas fuimos cumpliéndolas una a una. La primera fue la de comunicación y capacitación del empleado municipal y también el asesoramiento al ciudadano. La segunda etapa fue ir corrigiendo los reclamos de los vecinos. Acaba de destacar que con la gestión del SEM hoy hemos dado solución a los frentistas, hemos dado solución a las personas que necesitaban espacios porque son personas con discapacidad o bien personas con movilidad reducida. Hemos dispuesto también los espacios exclusivos para motocicletas, que en este momento estamos trabajando también en la concientización para su uso. y por supuesto hemos dotado a la ciudad de una nueva señalética, la señalética horizontal, que también es algo nuevo, digamos, para la ciudad y ha permitido la eficiencia para el órgano de control, ¿no es cierto? Es más fácil para el inspector. Y también las reglas son claras para el propietario del vehículo a la hora de estacionar. ¿Lograron cuántos están hoy en la SEM? ¿Cuántos usuarios de la SEM son en Rosada? Bien, la aplicación se han bajado más de 52.000 personas. ¿Y cuánto es el universo, digamos, que tiene...? ¿Cuánto es el espacio? Ajá. Bien, el espacio de estacionamiento que hoy estamos controlando es de 3.000 plazas aproximadamente. Estamos en 80 manzanas, aún seguimos en lo que es Catamarca, Jujuy, 25 de mayo y Belgrano. Digamos, pero era el objetivo que se habían planteado, lo alcanzaron... Sí, el objetivo, a ver, el objetivo principal tiene que ver con el mismo problema que tienen las grandes ciudades. Las grandes ciudades del mundo están teniendo el problema que la ampliación demográfica es muy grande, ¿no es cierto? Pero los medios de transporte están abarrotando las calles, puesto que los cascos de las ciudades siguen siendo lo mismo. Lo mismo pasa en Posadas. Nuestra ciudad viene con el mismo casco histórico, pero la densidad poblacional y toda la acumulación de todo lo que es la administración pública en el centro de la ciudad, trae un sector del micro centro de la ciudad que se encuentra abarrotado de usuarios, ¿no es cierto? En ese sentido, el estacionamiento de la ciudad hoy se ha ampliado, la capacidad se ha sextuplicado, si se quiere, gracias a una implementación de un sistema que ha ordenado el estacionamiento y ha transparentado su uso. Transparentado en el sentido de que hoy cada peso que ingresa al estacionamiento medio va directamente a la municipalidad de Posadas y ha democratizado el uso, puesto que hoy cada vecino que viene al centro de la ciudad de Posadas puede encontrar espacios donde antes no había. Bueno, candidato a concejal, digamos, con una carta de presentación bastante importante, si se quiere. Fue un poco lo que te llevó a la propuesta para que seas candidato a concejal, tu trabajo, ¿qué crees vos? ¿Y vos cómo lo tomaste? ¿Por qué aceptaste esta propuesta? Sí, es importante el desafío, además de eso es un halago, un honor, ¿no es cierto? Ser parte de este grupo tan importante de gente, sobre todo teniendo presente que Joaquín es un intendente a quien no le ha sido fácil, digamos, en lo económico, ha demostrado su rol y su capacidad como administrador de los recursos, puesto que todos sabemos que en estos años, además de los pocos recursos que ingresan al municipio se le han quitado a otros, como el subsidio al transporte, el subsidio a todo lo que es, lo que era el fondo de la soja, ¿no es cierto? Que ingresaba al municipio y era, se podía destinar, digamos, a los servicios al ciudadano. Por otro lado, él trabajó fuertemente con el Consejo Deliberante y bueno, hoy el actual presidente, compañero de fórmula de él también, compañero nuestro, ¿no es cierto? Fernando Mesa ha reducido importantemente el número, digamos, el monto en lo que gasta el Honorable Consejo Deliberante y eso ayuda y fomenta, digamos, que el municipio pueda hacer cosas como la está haciendo. Desde lo personal, veo que la modernización del Estado está llegando en todos lados, el objetivo trazado se está dando en, por ejemplo, la importante compra que se hizo de contenedores, la importante compra de camiones que se ha hecho y que es la compra más importante a nivel histórico de la ciudad, no solamente de esta gestión, se han comprado 20 camiones el año pasado, más 4 camiones de pequeño porte. Ahora, la semana pasada, se han entregado 2 camiones más y eso integra también una flota importante de maquinaria vial que también ahora es parte del municipio y se ve también de que podemos trabajar con el vecino teniendo presentes las nuevas tecnologías y de acuerdo a este mundo globalizado, ¿no es cierto?, que nos lleva a estar a la altura de las circunstancias. De llegar al Consejo, ¿qué te gustaría que se trabaje en el cuerpo deliberativo, digamos? ¿Seguir un poco con el tránsito o algunas otras cuestiones pendientes que... Sí, desde el punto de vista de las normativas, digamos, nosotros venimos trabajando en conjunto con los concejales tratando de siempre impulsar, digamos, algunas nuevas normas. O sea, todo esto que hablamos de modernización, de innovación, han hecho que las normas de la ciudad vayan modernizándose también, innovando, puesto a que exige todo lo que es nuevo, digamos, tenemos nuevas costumbres, exige que el Consejo Deliberante se actualice constantemente. Bueno, nuestro rol por ahí en ese sentido sería lo fundamental, trabajar fuertemente en lo que ya venimos trabajando, que es el tránsito y el ordenamiento y la modernización de lo que es la ciudad de Posadas. Bueno, por último, Marcelo, si tenés que decirle a la gente por qué tienen que volver a elegir al equipo de Joaquín Lozada, ¿qué le dirías? Bien, ¿por qué Joaquín? Es importante aclarar de que en estos momentos difíciles nosotros tenemos una persona que ha podido llevar, ser el piloto de la tormenta y también el mecánico del avión, ¿no es cierto? Es importante tener presente que Joaquín es una persona que está constantemente trabajando en los barrios, está preocupado pensando en el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo económico y también el desarrollo de las personas. Es muy importante cuando ver el 100% y el total, trabajar también con las universidades, trabajar con el turismo, ha sido su rol fundamental, pero sobre todas las cosas, Joaquín ha cumplido el 100% de lo que ha prometido en campaña y eso es algo muy importante a la hora de elegir, tener presente de que nuestro representante, nuestro intendente es quien maneja los destinos de la ciudad y por ende los destinos de lo que es la célula fundamental de todo pueblo.